Saludos, quien les habla, Manuel Peñalver, su facilitador del curso de logo. Continuaremos con el ejercicio de inversor de giro de un motor trifáceo. Perillero plano, un destornillador mediano plano, una pinza o alicate cortadora. Continuando con nuestro ejercicio de inversor de giro de un motor trifáceo. Accionado por un switch de tres posiciones. Este switch tiene la posibilidad de adoptar la posición cero, una posición uno y una posición dos. Entonces, polarizamos, control y potencia en nuestro circuito del logo. Al accionar, nuestro motor gira hacia el sentido indicado acá. Fíjense que tenemos también una señalización en nuestro bombillo o piloto. Para cambiarle el giro al mismo, debemos pasar siempre por la posición de cero o apagado. Para luego dar o ordenar que gire al sentido contrario. De igual manera, está señalizado el sentido en el cual está girando nuestro motor. ¿Ok? Ahora vamos a explicar de manera gráfica o práctica cada uno de los pasos que seguimos para señalizar nuestro sistema. Vamos a trabajar ahora con nuestro switch. Vamos a hacer la conexión del switch de tres posiciones de nuestros pilotos indicadores del sentido de giro del motor para la derecha y para la izquierda. O los dos sentidos. Lo primero que debemos hacer es destapar nuestra caja. Nos damos cuenta que tenemos una conexión o dos conexiones NO. Por un lado, vamos a conectar 24 voltios, como lo indica acá. Y lo ponemos común al siguiente conector. Y por el otro lado, vamos a conectar nuestra I1 y I2. En otra palabra, nuestra entrada digital 1 y nuestra entrada digital 2. O input 1, input 2. Esto con respecto a la extra señal de control. Nuestra señal de sentido o lumínica. Nuestra señal lumínica de sentido del motor. La vamos a conectar la vamos a conectar con fase 1 de manera común y la fase 2. Una es la salida 1, la OPPU1 de nuestro logo y la OPPU2 de nuestro logo. Esto hará que cierre el circuito y se polarice nuestro piloto cuando el sentido así lo amerite. Abrimos nuestro programa. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro programa. Luego ubicamos el botón para subir o cargar el programa en el logo. El botón dice de PC a logo. Al abrir simplemente le damos a aceptar ya que nos aparece la dirección del logo. En ese instante nos pregunta si queremos parar el logo. Le decimos que sí. La transferencia se ejecuta. Una vez que se ejecuta completamente, nos indica que el logo está en stock. Que puede pasar a modo run. Le indicamos que sí. Y con esto queda cargado el programa y listo para usar el logo. ¡Gracias! ¡Gracias!